No te llames, nunca vos me mandes y me invitas a visitar A tu padre en la cama y otros días al llegar a casa se va a otro canto Hay un aire de misterio en la zantera cuando baila no se sabe que no Verdad es construida, no te confusiones que no hace falta, ni ya no hace cargo de mí 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 Hacer cargo de mí Hacer cargo de mí Hacer cargo de mí Hacer cargo de mí 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 Cargo de mí